Bueno, esta es la entrada, después de un, que será como 20 minutos allá afuera, para que ustedes se deniesten hasta la calle, y esto es la entrada, al fondo está, ya usted alcanza a ver la basílica, y estamos entonces entrando, algo que empieza a ver, estas son las personas del orden de Malta, las que tienen boleto, ahí está el boleto. Ay, mira quién es, somos del centro de cirugía, bueno, mucho gusto, y luego este es todo lo que, es la entrada, hola, bienvenido, esto es lo que estamos viendo, de la entrada, a la entrada, había dos hímeras, tres hímeras, la del centro, perdón, la lengua que la perdí, la del centro, la de prensa, la de la derecha, usted lo vio, las del orden de Malta, son de hospitales y tetra, que consiguieron su, su, este, su permiso, su boleto electrifico, y de la izquierda estaban invitados especiales, vimos incluso ahí a Moreno Ochoa, vimos a, a, este, a, este, a, este, a Andrés Caneza, vimos a varios empresarios que están siendo invitados, y esta es la parte en donde estamos ahorita, al fondo es donde vamos a entrar, y allá al fondo, si algo se ve, no sé si se alcanza a ver, no se acabe nomás a la reja, pero ahí alcanza a ver al fondo, es donde está la gente al exterior de la basílica. Bueno, vamos entrando y acercándonos a la basílica de Guadalupe.